Oh, Maddie García, la fábrica, la fábrica, la fábrica, la fábrica, la fábrica Le voy a hacer la historia vícula, sensato para que la coloca Y hoy día a día se te hace pinta, la sombra está caliente Hoy sí pasó la knapa Se ha visto todo el mundo, el taxi, sensato del patio Oh, Maddie García Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo, 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 yo me vale casi Ella es como un ensinante, no me importa si te es lazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo me vale casi No me importa si es pasada, no la quiero brincar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo me vale casi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi la conocí caminando por un barstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y soquemos un taxi Era el sofer El que dijo, ay, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula Con culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo me pare el taxi Ella está con un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo me pare el taxi No me importa si es casada No la quiero vintalando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo me pare el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Sí, que nadie era aquí Sí, que nadie era jiki You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de Dominique Te pone kinky You put it in places That I would never think it'd try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno pa' los intestinos Pero no Vino Para que se vea más fino Y sea bueno pa' los intestinos Pero no Ella lo que le gustan Son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo De la vida musa Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me va a estar así Yo, 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 yo me va a estar así Ella está con el sinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me va a estar así Yo, 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 yo me va a estar así No me importa si es casada No la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me va a estar así Yo, 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 yo me va a estar así Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo